Tenés que vivir la experiencia. Últimos detalles para Fuego Sobre Agua 2022. Estamos en el... Esto es realmente la recta final, ¿verdad? Empieza con el montaje, toda la parte técnica y después los artistas tienen que acoplarse a eso, ¿verdad? Entonces, realmente es muy desafiante todo esto, debido a que, bueno, como en las grandes producciones, a veces contamos a tiempo con todo, podemos ensayar las veces que se quieran. Bueno, en este sentido, el espectáculo es grandioso y hoy empezamos a coordinar con todo lo que estuvieron ensayando en las semanas anteriores, ¿verdad? ¿Cuántos actores de promedio, director? Y tenemos un promedio entre artistas y voluntarios que forman parte de los cuadros de mínimo 120 a 150 personas, ¿verdad? Involucradas en la actividad. Y eso que ya pudimos observar mediante también videos, fotografías que estuvieron ya hace semanas ensayando, director. Así mismo, estamos ensayando intensamente, digamos, desde hace dos semanas a full con cada agrupación, tanto los ballet, los actores y los músicos. O sea, es un ensamble muy interesante con todos los artistas que ceden su tiempo, ¿verdad? Es de forma voluntaria en este trabajo, así que también eso es muy importante destacar que es un trabajo adhonor en absolutamente de parte de todos los artistas. Ya es un evento tradicional también para la ciudad, bastante esperado, director. Y bueno, comentanos, ¿cómo sería el proceso? Y bueno, básicamente, exactamente lo que mencionaste, queremos que se convierta en algo tradicional. Venimos trabajando desde 2020 con este proyecto ya denominado Fuego sobre Agua, que para que conozca un poco también la audiencia, ahora está inspirado un poco en el cuento de Roabastos, los carpincheros que forman parte del compendio del torneo entre las hojas, donde se describe a los carpincheros que iban bajando por el Paraná hasta San Juan del Paraná con sus cachiveos y delante del cachiveo llevaban unas fogatas encima de unas algas, ¿verdad? Entonces de ahí viene el nombre que asumimos nosotros, ¿verdad? De Fuego sobre Agua. Realmente nosotros vamos a trabajar acá en este sector, frente al molino y frente al silo, ¿verdad? Digamos que la procesión náutica va a pasar por delante de este espacio y el inicio de todo el espectáculo sucede acá, frente a la misma hora, en el caminero principal, acá en el acceso sur, ¿verdad?, que tiene esta playa. Entonces directamente va a suceder todo el evento acá alrededor, entre el molino y el silo, como está denominado. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Una hora y veinte aproximadamente es la duración que está estipulada. Fuego sobre Agua es una actividad que aglutina a todos los referentes artísticos y culturales de la ciudad. Es organizada por la Municipalidad de Encarnación.